www.youtube.com A ver si me veo un palo o algo Un palo o algo Llegamos López Habla que video Vámonos 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 ¿Qué pasa Pacha? El paraíso El capitán El mapa Chao Martí Chao Leo Chao Chao Marcelo No vale No vale remar con los nariz La tuya , la tuya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te miedes! ¡No te miedes! ¡No te miedes! ¡Wow! ¡Nooooooom! 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 ¡Noooom! ¡Nooooooom! ¡Nooooom! lobró primero aquí puedo llegar, Tolosa acá se ve, mira A ver, queda justo por subir A ver, subiendo aquí ahora En cara de punta, como papo Final de la travesía ¿Estás en casa? Bueno, bueno, yo ya voy en un rato ¿Estamos? Chao, chao 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 ¿Qué falta? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde entran ustedes? Tire tu freno, mano Entra así ¿Aquí no quieres entrar? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí, espera ¡Prename, prena! ¡Prename! ¡Prename! ¿Quién es? ¿No puedes estar aquí sin internet? ¿Quién es? Hiss? No me aguanta. ¿Qué es eso?